Música 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 Esto debe andar paimoro Música Hey caballeros tengo para usted una venta de una almohada y un pedro Esperese pues Esperese, esperese, yo tengo la puerta trancada, ¿cómo usted entró? Que como yo entré, eso no importa, lo importante es que le vendo esta almohada o este perro. Bueno, está bien, vamos a negociar, pero este se me parea porque usted sabe que anda una balna. Ok, no hay problema, de aquí arriba lo hacemos, si la distancia del problema ya está la solución. De aquí arriba le digo, ¿me va a comprar la almohada o el perro? Este perro sirve para lo que usted quiera porque después que me la compre no me importa, me lo va a comprar, dígame. Amigo, amigo, entiéndame, a mí no me interesa ni la almohada ni el perro. ¿Pero cómo que el perro no, amigo? El perro que no sirve para nada, ayúdame a ello con la almohada, por favor. Sí, amigo, pero échese más para allá porque no podemos estar tan cerca. Ok, no importa, si desea que hay problema, vuelvo y me pongo de lejos, pero por favor, dígame, ¿qué vas a comprar? ¿La almohada o el perro? Bueno, amigo, para ayudarlo, para ayudarlo, deme el perro. ¿Cómo decía, amigo, por favor? ¿El perro, una que quiere? Sí. Pues tenga, $35 pesos, agárralo ahí el perro. ¿$35? Sí, $35, démelo. Eso es lo único que tengo. Está bien. ¿Qué pasó? Compréme la almohada, amigo. ¿Pero cómo, amigo, que le compré la almohada? Yo le acabo de comprar el perro. Sí, yo sé que usted me ha acabado de comprar el perro, pero yo quiero que usted me compre la almohada. Amigo, escuche, no, 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 ya yo le compré el perro. Sí, yo sé que usted me compre el perro. Pero ahora es que me acuerdo, aléjese, que la gente lo tenemos que cuidarnos, no podemos estar juntos. Sí, está bien, amigo. Gracias, gracias, que está de lejos. Pero por favor, vea. Pónteme la almohada. Amigo, ya usted me tiene cansado. Yo no quiero almohada, yo lo que quiero es el perro. Amigo. Amigo. Me quedé con el perrito. Lo sabe más, lo compré. Ay, 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 vecino, mi perrito. No, vecina, se dice mi perrito. No, no, ese perro es mío, vecino. Yo lo compré al hombre que está vendiendo una almohada también. ¿Cómo que usted se lo compró al hombre que está vendiendo almohada? Ese perro es mío, vecino. Ese perro es mío. Ese perro es mío. Ese perro es mío. ¿Qué es mío? ¿Qué es mío? Ay, hombre. Si ellos supieran que el perro lo tengo yo. Bien, yo sabía. No, eh. ¿Ya yo lo compré al perro? Sí, yo sé que usted me compró. Pero ahora es que me acuerdo. Acálese, que la gente lo tenemos que cuidarnos. No podemos estar juntos.